José Beato Josefa Castillo es del Partido Revolucionario Dominicano Es del PRD, Eury Cabral No distanciones ni condiciones, por favor Bueno, en lo que Vamos a hablar con Beato Pero bueno, vamos a iniciar entonces la conversación con Josefa Castillo Para que ella nos dé su visión sobre Boca Chica Y cuáles son los principales problemas de Boca Chica Pero antes, Josefa Ayer, el sector de Hipólito Mejía Con el que coincide el sector de Luis Abinader Pues reiteró la denuncia que ha estado haciendo Sobre la supuesta irregularidad de un préstamo de 15 millones de dólares Que el Banco de Reserva le hizo a Miguel Vargas Maldonado Un préstamo de 15 millones de dólares con una garantía hipotecaria de 44 millones de dólares Entonces, ha reiterado que ha sido una situación de privilegio Etcétera, etcétera Y queremos que la dirigente PRDista, la diputada Josefa Castillo Nos dé su opinión sobre este particular Adelante, Josefa Buenos días, gracias por la oportunidad Y que tengamos nosotros, la gente de Boca Chica La oportunidad de poder denunciar las cosas que decimos A lo interno y a lo externo Acércate más al micrófono, Josefa Y que también de esa manera podamos buscar soluciones Que es lo más importante Vamos a hablar de Boca Chica Creo que todo aquí es propositivo Pero un político Ya va a dañar la vaina, Josefa, dámelo ahí Sí, sí Sí le voy a contestar porque es un privilegio que me haga esta pregunta Este honorable comunicador de la República Dominicana Y como no hay miedos Está bien, dañarlo Hay posiciones Vamos a decir, mira Resulta que a raíz de todo lo que hasta el momento había sido rumor, sospecha De la complicidad de que se acusó al ingeniero Miguel Vaga Maldonado De negociar con el PLD para provocar que Hipólito Mejía perdiera las elecciones A raíz de todo eso, las bases del partido Y también por los síntomas que se dieron Por inacciones que ocurrieron por diputados, legisladores, legisladoras Y otras personas alrededor del ingeniero Miguel Vaga Maldonado Se acusó de que habían trabajado para que perdiéramos las elecciones Esa acusación está en el corazón, en la mente y en el dolor de cada uno de los PRDistas No obstante, se estaba buscando la oportunidad de hacer una demostración Me está provocando De lo que, de lo que, de lo que, de lo que estaba, de lo que se estaba diciendo Me está provocando la mujer Sí, Meldon, no importa, te vas a decir Pero vamos a dejar hablar A raíz de eso Se pregunto su opinión Se concluye en que hay una Hay un documento, ¿verdad? Del banco Donde se dice que se le entregó un préstamo Que no era ni hábil Ni permisible en el momento No era al lugar Estaba en clasificación de Fue otorgado en un tiempo récord Sin las garantías Récord de siete meses Perdón Récord de siete meses Bueno Ustedes dijeron que dos Entonces Rechazado por Ada Jacobitz Mujer de Juan Bolívar Entonces, con todos los elementos Que habían ahí en contra del propio préstamo Más El tiempo electoral en que este se suscitó Después no se arrepientan cuando saquen otro Un momentito Digo, después no se arrepientan Pero déjame terminar, Merton Porque así, ¿verdad? Pero que tú estás diciendo palacia Ya eso se explicó No, pero vamos a dejar Una noticia que se desmiente Con documento Pero Seguirlo batiendo Es una necedad No, pero vamos a dejar que Entonces Formen su partido Y váyanse con la vida del Hipólito Vamos a dejar que parezca su No, no, no Y le hacemos preguntas Amor y paz, amor y paz Amor y paz Tranquilidad Me están provocando Y yo estoy diciendo Ustedes tienen que dejar que yo diga también Claro Entonces, ¿qué pasa? En este sentido Yo digo algo Miren Juan Basanta tiene un préstamo Hijo de milagro Avalado por Hipólito Y no me hagas seguir hablando No, pero lo de Juan fue él Él Con toda responsabilidad Él Bueno, no para él Hijo de milagro No, no, no Pero no tiene que ver Siendo bella vicepresidente Eso no tiene nada que ver Y de una parte Lo pagó con talento No, eso no, verdad Él todavía lo debe Eso es otra cosa Eso es diferente Claro Y Miguel también lo debe Y tiene la garantía El asunto es Lo vinculante Que puede ser Y van a salir unos cheques Y Ramón y Puerto Le pagan millones de pesos Todos los años Vamos a escuchar a Josefa Josefa Déjame hacer esta pregunta Con relación a ese caso Pero déjame concluir Y no te quiero decir otras Pero para que concluya Fíjate, Merton Pero vamos a dejarla hablar Vamos a hacerle la pregunta Y dejarla hablar No, pero estamos hablando De préstamos Que ella está hablando De la palacia Hay ocho mentiras ahí Ok, pero sobre préstamos Que le voy a preguntar Josefa Merton, unidad Y a milagro le dieron 50 millones Para que apoya a Miguel Un momento Yo conozco Yo conozco ¿No me ha de hablar? Merton Señores Dame una pregunta Yo conozco Como quiera ¿Te ha votado? Unidad, Merton Unidad No nos volvamos un cabo No nos volvamos un cabo Señores Yo conozco a la diputada A Josefa Castillo Más que yo Desde mucho antes De ser diputada Y le haría esta pregunta Le haría esta pregunta Si Josefa Castillo Aunque es diputada Y dirigente del PRD Va al banco de reservas A buscar un préstamo Y el banco de reservas Le dice Bueno Yo no sé Cuanto valdrá El local Del colegio Los inmuebles Que pueda tener Josefa Josefa Castillo Pero ella va a buscar Un préstamo De 20 millones de pesos De 5 millones de pesos Y el banco de reservas Le exige Una garantía De 20 millones De pesos Ese préstamo No califica Josefa Mira Calificar o no El préstamo Es algo que La misma política Del banco Es quien tiene que Dar una respuesta Categórica Respecto Ahora bien Te voy a decir algo Para cerrar este tema Si Mira Cada quien tiene derecho De hacer un préstamo Ese préstamo Fue personal El asunto es Empresarial O empresarial Claro está Y para lo que Fue destinado Se dice que No se concretó Ahora bien Que es lo que Se quiere demostrar Lo vinculante De una situación Con otra Ahora bien El tiene derecho A tomar un préstamo Empresarial o personal Eso es así Pero Para lo que Se estaba debatiendo En ese momento Y se está debatiendo Todavía Que es la vinculación O no Para los favores Devolverlo Con inacciones Propicias Para que ganara Las elecciones El PRD Eso también es otra cosa Ahora bien Yo creo Que lo más saludable De todo eso Simple y sencillamente Es La explicación Que deba dar Convincente El ingeniero Miguel Vagas Maldonado Sobre esta situación Porque como quiera Un político Independientemente De que se quiera decir Que es algo Empresarial O no O político O como quiera que fuera Lo que hay que aclarar Es que un político De la envergadura Presidente Presidente De un partido Más grande De la República Dominicana Y el más importante Del país De oposición De oposición De oposición Si así es He visto Lamentablemente Lamentablemente Yo lo que creo Es que Tiene que ser Responsable El político Para poder Hacer demostraciones De sus acciones Porque las acciones De nosotros Son todas registradas Y sobre todo En un momento electoral No todas En el que hubo No todas Sospechas Yo mejor Yo mejor Voy a un banco regular A buscar un préstamo Con una garantía Y no me siento Con un narcotraficante A coger dinero Para una candidatura Y hay ocho Narcotraficantes Que apoyaron A mi pueblo que están presos En Nueva York Y te cito Instituciones Partidos Aliados Organismos aliados Que apoyaron A ese candidato Yo mejor Voy a un banco A buscar cuartos Y no le cojo dinero En narcotráfico Por eso es Que la gente Tiene que tratar Hay ocho presos Que cuando Hagan denuncias Te lo digo Con nombre de apellido Puedan demostrar También por el hecho De que no solamente Es el decir Las cosas del otro Por decirla Esto es lo que Le decimos En usted Yo creo Que hay que buscar Documentaciones Ni me cojo propiedades Del estado Para abrir universidades Y no la pago Se denuncia Bueno Josefa Vamos a Boca Chica Si No vamos a Boca Chica Ahora Boca Chica Lo que pasa es que La verdad duele Bueno La verdad duele Eso no es una verdad Una especulación Especulación Hay ocho presos En Nueva York Y los galleros Con papá ¿Quién era? Pero hagan denuncias Y no voy al palacio Tampoco a buscar una carretera Y ni que era Llevo un proyecto De ley de partido Ya que fue Que fue el público Al palacio Hay que Ahí está Tengo la carretera O es mentira Bueno O es mentira Hay que hacer denuncias concretas Lo que pasa es que Está dando misa en calzoncillo Josefa Y la otra estaba dando Una misa en colalés Ok Ya Ya me toca Josefa ¿Qué piensas De lo que están planteando La formación de un nuevo partido? No me voy a tranquilizar ¿No? De lo que están planteando La formación de un nuevo partido Es la verdad ¿Te dirías del PRD, Josefa? Vamos con Boca Chica Este PRD Yo nací en el PRD Y yo soy producto De una familia de exiliados Yo soy sobrina De Harry Jiménez Castillo Memo Comandante Que hoy pernota Por Ciudad Nueva Frustrado Porque creyó En un nuevo modelo Y que esto No se materializó Diputado Con otros Con otros Constitucionalistas Y además Yo le agradezco A Peña Gómez El hecho de que haya traído A mi tío Del exilio Que fue torturado 22 veces Por el gobierno De Balaguer Y obviamente Yo creo que Tengo un compromiso Con este PRD Y no hay por qué Irse para ninguna parte Hay que echar la pelea Ahí dentro Y a Miguel no tiene nada Que agradecerle A Miguel Balaguer Maldonado Es mi compañero de partido Y yo como presidente Del partido Le respeto No obstante Reconozco Las fallas En que hemos incurrido Todos y todas Y cada quien Tiene que ser responsable De analizar En que ha fallado Frente a la responsabilidad Histórica De llevar Al PRD Al gobierno Cosa que no pasó Por muchas situaciones Que pertenecen al pasado Pero que están vivas No fue Miguel Que fue donde Díarrúa A coger cuarto Vamos a Boca Chica Vamos a Boca Chica Vamos a Boca Chica Un aplauso Díarrúa Díarrúa está vivo ahí Díarrúa está vivo ahí Vamos a Boca Chica No fue Miguel Que fue a coger cuarto Y hay cheque Vamos a hablar de Boca Chica Y en su momento Van a salir Y hay cheque Vamos a hablar de Boca Chica Vamos a hablar de Boca Chica Ahora Ahora hay Boca Chica Julio Vamos a hablar de Boca Chica Oye Hay un alumno Que muy bueno Hay un bocachiquense ¿Cuál sería el gentilicio? Sí, bocachiquense Lo usamos los dos Bocachiquense y bocachicense Ok Pues mira Hay un bocachiquense Vamos a cambiar la página Que se llama David GB O bocachiquero Que nació aquí O bocachiquero Que nació aquí en Boca Chica Y está en sintonía Con nosotros Desde París Y me está tuiteando Vamos a hablar de Boca Chica David GB Desde París Es un bocachiquense Y me escribe Me escribe que fue alumno de Josefa Porque hay que destacar Que sí Josefa es una educadora Es una maestra 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 Josefa tiene su colegio Josefa es psicóloga Y es maestra de hace Bueno no voy a decir que muchos años Josefa fue una mujer joven Pero hace años Que viene destacándose en el magisterio Y entonces me pide que te saludes Josefa David GB Boca Chiquense Nacido y criado aquí Pero que esté en Boca Chica Ahora Digo perdón En París En París Gracias David Y hablo de Boca Chica para París Así es Muy bien David Felicitaciones Y esperamos que las orientaciones Que te dimos Cuando pasaste por orientación Y psicología De la escuela vitalina Mulán de Cruz Te haya servido de algo Josefa Háblanos de Boca Chica Sí de Boca Chica ¿Qué piensas de lo que está pasando En Boca Chica? Tú eres partidario De que hay que intervenir A Boca Chica Crees que Boca Chica Está en manos De la delincuencia Sin politizarlos Josefa Pero claro Por supuesto Por supuesto Primero como Boca Chiquense Hablan No como política Claro Así es Así que nos manejamos Ok Fíjense algo Yo saludo El sol de la mañana Aquí en nuestro municipio Y insto también A que la comunidad Venga aquí Sea persona Y cada quien Que tenga que denunciar algo Y decir algo Venga a decirlo Desde aquí Que se le va a escuchar Sin persecuciones Sin temores Sin nada O sea Que realmente Nosotros Tomemos este espacio Para construir Para construir Un nuevo Boca Chica Esto puede ser un renacer Puede ser una buena oportunidad Fíjate algo Yo creo que Hay que erradicar La paranoia social Y política ¿Paranoia? Sí paranoia Delirio de persecución Tú estás yendo Julio Aquí no hay problema ¿Para no? Lo que pasa es Que no se puede pensar Que se está denunciando algo Porque se le quiere hacer daño a alguien Que se está denunciando algo Porque a alguien Se le afectaría En tal o cual situación El problema es La comunidad Lo que está involucrada Y la comunidad Es la que tiene que tener La mayor parte del beneficio Porque lo que queremos Es construir Lo que queremos Es erradicar Los problemas de Boca Chica Para fortalecer El turismo En el municipio De Boca Chica Que es una de nuestras Mejores fuentes De ingreso Un turismo Que ha estado Malogrado Maltratado Por muchos años No es cuestión De ahora Y que nosotros Tenemos la oportunidad De poder hacer Lo que es Un desarrollo Integral Entonces Por esto Yo creo En que la intervención En Boca Chica Es oportuna Pero no es La intervención Policial Pura y simplemente Es la intervención Integral De los ministerios Que tienen que ver Con el desarrollo Sostenido De Boca Chica Y en cada escenario Lo hemos tomado Para que se pueda Tomar en consideración Que nosotros Lo que estamos Es abogando Por una planificación Estratégica Del desarrollo De nuestro municipio Donde todos los sectores Intervengan Esta mañana En un programa De televisión local Alguien dijo Aquí hay un problema Aquí hay un problema De que los Uno Número uno No se reúnen Esa es una palabra De José Beato Y es verdad Tenemos poca comunicación ¿Quiénes son los Número uno? Número uno Son los funcionarios De Boca Chica Los legisladores Y legisladoras Entiéndase ahí Síndico Corabo Gobernador Claro que sí Por supuesto ¿Cuáles son los legisladores? Además de José Facastillo Nosotros somos ocho Mi querido Pero aquí nada más Se oye a José Facastillo Por lo regular ¿Y de quién son los ocho? ¿De quién son los ocho? Ocho Ocho legisladores ¿De quién son los ocho? Somos tres del PRD Y cinco del PLD ¿Cuáles son los del PLD? Los del PLD son Isabel de la Cruz Ah bueno Pero que no son De Boca Chica Aunque no tienen voto No Lo que pasa es que Recuérdate Que la demarcación Geográfica Desde el punto de vista Político Exacto Incluye Santo Domingo Este Que si tú eres Representante De una circunscripción Tú también tienes Que tener la vinculación En los problemas Que existen ¿Verdad que sí? Entonces Cada quien sabe Que cada cuatro años Aquí vienen los legisladores Los aspirantes Esta es la circunscripción Que tiene como principal Figura Al primo Alfredo Martínez Alfredo Martínez Correctamente Así es Sí pero la ventaja Que tiene Josefa Pero que me perdonen Pero que me perdonen Es el cual que barrió Daniel Osuno Sí pero que me perdonen Mis amigos Y colegas diputados De la circunscripción De los ocho diputados De la circunscripción Número tres La que hace vida Más activa Permanentemente Desde hace muchos años Bueno pero que ya vive aquí Porque ya es de aquí De Boca Chica O sea Aunque la circunscripción Abarca Santo Domingo Este Y otros sectores La que es de aquí De Boca Chica Del municipio de Boca Chica Es Josefa Castillo Y también Aníbal Rosario Es de aquí Alex Jiménez El caso es que nosotros Lo que entendemos es Que tenemos primero Que identificar Los problemas Que nosotros tenemos Y que esa intervención Integral De la Policía Nacional De Turismo Por ejemplo El gobierno Tiene que hacer Inversiones en Boca Chica Mira Si nosotros analizamos La problemática Buscando Cuáles son los factores Los elementos Que han incidido En todo este revuelo Que se ha destapado Ahora en estos momentos A raíz Del atentado Contra Los dos Nacionales Eran Italianos Beato Italianos Pues Realmente A raíz de eso Es que se ha producido Este gran revuelo Y se ha hablado aquí De intervención Y cosas parecidas Ahora bien Vamos a analizar El porqué De la delincuencia En Boca Chica Existe falta De oportunidades Para la juventud En el municipio De Boca Chica Boca Chica carece De todo Boca Chica No tiene nada Boca Chica Tiene problemas Con el transporte Con el turismo Con la educación Boca Chica Tiene problemas De seguridad De medio ambiente Boca Chica Tiene problemas De muchas situaciones Ahora bien El síndico Tiene Una agenda De construcción Y el síndico Dice Que no hay Donde construir Nosotros Hemos librado Una lucha Por los terrenos Del ingenio Boca Chica Donde estaba El ingenio Ahí Y que son Terrenos Que se quieren Ser segregados Y que han sido Solicitados En compra Por Eladio Martínez Y otras personas Me dicen Pero que pasa Nosotros hemos pedido Al presidente De la república Le hemos mandado Una comunicación Para que en este terreno Se construya Obras importantes Como por ejemplo Nosotros no tenemos Un parque Ahí en Andrés Ni aquí en Boca Chica Un gran parque Que podamos exhibir Como en otras comunidades Por ejemplo Que orgullosamente Exhiben sus parques Como por ejemplo La Romana El Seibo Otomayor Y ahí donde está La chimenea Erigida Alta Insistente De no caerse Para recordarnos Que tenemos que tener Nuestra autoestima Alta Y recordar Que ahí en ese ingenio Llegó A cultivarse El sudor De dominicanos Y dominicanas Que hoy Están como desechos Y que hasta luchan Por una pensión Que aún no han logrado Muchos de ellos Ahí Manteniendo la chimenea En su falda Nosotros podemos hacer Un monumento Al obrero Un monumento Al obrero De la caña Como quisiéramos decir Y hacer un parquecito Donde podamos recordar Pero también Podamos rememorar Y también Perdón ¿Por qué cuando uno va A la Romana Uno va A Higüeral Por ejemplo Uno ve Que el negocio De la caña Y el cultivo De la caña Sigue siendo rentable Muy próspero Para Para San Pedro De Macorí Para las romanas Específicamente ¿Y por qué Para San Pedro De Macorí Boca Chica No puede ser viable ¿Por qué? Eso es interesante Fíjate que Aquí se cambió En el proceso De capitalización Se vendieron Los ingenios Y se cambió La industria De la caña Por la industria Del turismo Y perdimos Pero en la romana Están los dos En la romana Están el de la caña Con el central romana Y el del turismo Porque tenía Una administración privada Entonces es un problema De administración Correctamente De acuerdo totalmente Contigo Y sin embargo Hemos visto Que los resultados Han sido funestos Tanto en turismo Como tanto también En lo que corresponde A la parte Que es la industria De la caña Y eso provocó Miles y miles De empleos Que perdimos Y con ello también El crecimiento De la delincuencia Y la desesperanza En el municipio De Boca Chica Nosotros podemos Hacer de todo En ese espacio Del ingenio En ese espacio Del ingenio Nosotros Que no tenemos aquí Queridos visitantes Y amigos No tenemos Oficinas gubernamentales En Boca Chica Que estén funcionando En locales propios Podemos hacer también Ahí Un edificio En una parte pequeña En un edificio Para la oficina Gubernamentales Que no tenemos Pero nosotros No tenemos Politécnico Polideportivo No tenemos Un gran hospital Nosotros tampoco Tenemos una gran biblioteca No tenemos tampoco Centro de convenciones No tenemos tampoco Un salón de actos No tenemos nada Relacionado A desarrollo cultural Deportivo Que pueda ser Sostenible Presentamos Ante la Cámara De Diputados Una resolución Solicitando que El Presidente De la República Construyera Un centro De desarrollo Cultural Económico Y deportivo En los terrenos Del Ingenio Y vino aquí La Cámara De Diputados Para conversar Con los municipios Y fue posible Y fue viable No obstante Tenemos una retranca Porque hay intereses Particulares Que quieren Que quieren los terrenos Del Ingenio Y le hacemos Un llamado Al Presidente De la República Para que actúe En consecuencia ¿Por qué tenemos Tanta delincuencia? Porque también Los jóvenes Además de tener Pocas oportunidades De estudio Tienen pocas oportunidades De empleo Pero tenemos Otra problemática Y es también aquí Con el asunto De Airodón No No le da oportunidad A los muchachos De Boca Chica Y La Caleta Porque hay un prejuicio Para asuntos de empleo ¿Cuál es el prejuicio? El prejuicio es De que delinquen De que roban De que cogen cosas De que hacen cosas Que riñen con la ley Sin embargo Es un criterio Generalizado Y que no se puede Que no se debe Implementar Y que atenta también Con los derechos Pero hay otro problema También Para emplear A los jóvenes En el megapuerto Que tenemos El Triángulo de Oro De las Américas En la zona Multimudal Caucedo El aeropuerto El ITLAS Y también aquí El sector turístico Entonces ¿Cómo se explica Que la juventud Aquí esté colocada En la desesperanza? ¿Cómo es posible Que nosotros Estemos pernoctando En situaciones Como esta Cuando hoy Estamos gritando Estamos llorando Por la situación De Boca Chica En que hay mucha delincuencia Está bien Pero vamos a buscar También alternativas De desarrollo Vamos a dar oportunidades Vamos también A facilitar Lo que es El acceso Al transporte De los muchachos Aquí De los estudiantes Que ni siquiera Tienen Una guagua De transporte Para ello Poder abaratar Lo que es El costo De poder estudiar En alguna parte En cuanto a las cosas Que ha planteado La diputada Josefa Castillo Me gustaría Escuchar al periodista José Beato Que es el secretario Nacional Del sindicato De la prensa De la prensa Es el vocero El ayuntamiento De Boca Chica Reiterarle Pues nuestro agradecimiento Porque Ha sido El coordinador De todo Lo que se ha hecho Aquí Para el montaje De este De este programa Un gran esfuerzo Para que El sol de la mañana Pudiera hacer este programa Gracias al colega José Beato Y nos gustaría Que nos hiciera Un esposo En sentido general De los problemas Su visión Y algunas ideas Que ha planteado Josefa Si déjame concluir Para que él Entonces asuma Si que comenzó mal Pero está terminando bien No porque Josefa Tú te quedas con nosotros Aquí Ah bueno pues Si Pero hace falta Josefa Que ustedes se pongan Se pongan Perdón En una actitud De responsabilidad Porque ustedes son ricos Ustedes tienen mucha riqueza Aquí lo que pasa Que ustedes Hay que luchar juntos Si pero Tienen que ponerse de acuerdo Porque esa gente que está ahí Depende de ustedes Para eso fue que lo eligieron Por supuesto Entonces ustedes son ricos aquí Tienen el megapuerto Multimodal Tienen AE Tienen ISLA Tienen turismo Tienen riqueza histórica La luz Ustedes Esto está perdido La luz Hay que derribar Las islas de poder Hay que juntarse Para resolver El problema de desarrollo La luz Orinando sangre En vacinillas de oro Eso es Eso es Tiene un problema serio Gracias Gracias a todos Mis compañeros Amigos Y al sol De la mañana Permitido que el sol Salga por Boca Chica Este día Así es Y se mantenga Si El asentamiento humano Que hoy lleva el nombre De Boca Chica Pero habla duro Como que tú tienes miedo ¿Es? Será que esto no se escucha Parece que no se escucha Ay cuidado Decíamos Exacto Decíamos Que el asentamiento humano Que hoy lleva el nombre De Boca Chica Es más viejo Que el descubrimiento De América Ustedes están escuchando Y aquí En La Caleta Aún tenemos Osamenta de aborígenes Que muestran Esta O sea Ustedes tienen Este aspecto histórico Ustedes tienen aquí Lugares Donde vivieron Los indígenas Seguro 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 ¿Cuáles por ejemplo? La Caleta Lo de La Caleta Y lo de Los Tres El Museo Arqueológico De La Caleta Y en Guayacana También tenemos Asentamientos indígenas Pero fíjense Lo que ha pasado En Boca Chica Es parte de la dinámica Que está en toda sociedad Por ejemplo Aquí hemos hablado Y hemos visto Como los medios Nacionales de comunicación Y yo que presido Que dirijo El Sindicato Nacional De Estajadores de la Prensa Y que soy de Boca Chica Un hecho también Nacido y criado Nacido y criado Aquí en Boca Chica Pues nosotros Nos hemos sorprendido En una parte Porque en Boca Chica No hay criminalidad activa Nosotros podemos decir Y hemos estado Por más de seis años Creando la Mesa Local Seguridad, Ciudadanía y Género En donde podemos establecer Que Boca Chica Es uno de los municipios Más seguros En términos de criminalidad Ahora La dinámica Que se ha planteado Producto Del agua Empresarial Eso hace Que mucha gente Medre Alrededor De las grandes empresas De los negocios Y de la actividad comercial Y se generan actos Que son propios De la naturaleza humana Y se producen Y se producen los actos De delincuencia Nosotros Desde que escuchamos El concepto De intervención Nos preocupamos Naturalmente Y agradecemos A Helen Gil A Rina Brito Paulino Pérez Al padre Fermín A Rey Zuli Que de inmediato Que de inmediato Nos reunimos Para darle todo el apoyo También con Los auspicios Del alcalde Daniel Osuna Para darle todo El apoyo Para que la población Pueda manifestarse Y los medios De comunicación También Puedan hacer Su trabajo real Y efectivamente Como es Miren Cada cierto tiempo Cada vez Que viene la Semana Santa Y que Boca Chica Va a recibir El mayor número De visitantes Y como ahora Que los hoteles Están abarrotados Se dan situaciones Que aparecen Magnificadas En los medios Nacionales De comunicación Eso no es Que estamos negando De que hayan Actos Delictivos De que hayan Atracos De que pueda Haber Prostitutas En la calle Duarte Y uno se pregunta ¿Hay más Prostitutas En la calle Duarte Que en la bolita del mundo? ¿Hay más Prostitutas En la calle Duarte De Boca Chica Que en la avenida España? Ahí En mi oficina En el colegio De periodistas Cuando yo salgo A la 10 de la noche Hay 30 y 40 mujeres Y no son más Que las que están aquí En Boca Chica ¿De aquí mismo De Boca Chica? No, no, no De Santo Domingo Porque yo Pero de aquí mismo De Boca Chica No, 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 no Estoy haciendo Un análisis del fenómeno En el sentido general Pero digo yo ¿De esas mujeres Las hay aquí de Boca Chica? No, no, no No, mire El 95% De las mujeres Que vienen aquí A ejercer la prostitución No son de Boca Chica Son de Boca Chica 95% Y de ese 5% Que resta Hay un porcentaje Que no es Nativa de la comunidad Que ha venido Por la naturaleza De la dinámica Turística Y playera Miren Miren Nosotros En la alcaldía municipal Y el alcalde Va a intervenir Acá en este programa Creamos un plan estratégico De desarrollo Con todas Las instituciones De la comunidad Un plan a 5 años Ese plan Se ha estado discutiendo Y parte De apoyar El plan Quisqueya Aprende contigo Que dicho sea de paso Boca Chica Es el municipio Que más personas Entregó Como municipio De alfabetizados En el plan Obedece A esa dinámica De conjunto De toda la sociedad Que ha estado reunida Como tal Ahora Un lugar como Boca Chica No podemos pedir Que todo sea Rosa Donde interactúan Sectores económicos Donde interactúan Sectores sociales Donde interactúan Sectores políticos Con intereses marcados Y se da el choque De las ideas Ahora Que es lo que nosotros Queremos expresar Que la disparidad Que hemos tenido Algunos Que la problemática Que se nos presenta Sea el desafío Y la oportunidad Para unificarnos Y plantear Las soluciones inmediatas Que necesita La gente de la comunidad Por ejemplo Yo valoro y pondero El crecimiento De las infraestructuras De las escuelas Ahora mismo El Ministerio de Educación Está sembrando Boca Chica De escuelas Y eso hay que apoyarlo Hay que hacer valor De esto Y eso A partir de ahí Porque yo estoy convencido Como educador Que he sido Desde el liceo La escuela A la universidad Que he sido maestro Creo que la base Fundamental Es la educación Y la comprensión De los municipios De Boca Chica Aquí todos nos queremos Todos aquí en Boca Chica Nos queremos Y aquí No escondemos Nuestra realidad Y le hemos dicho A los compañeros periodistas Que aquí tenemos Representantes De todos los medios Tenemos Dios en este cara Del periódico El Nacional Tomás Ventura Del Nuevo Diario Yo trabajo Para el periódico El Caribe En adición A mis funciones En la alcaldía municipal Y el canal local Todos Estamos obligados Héctor Peña Que está por aquí Es el periodista Del Canal 5 Ramón Méndez Ahora José La situación Por la que está Atravesando Boca Chica ¿Implica que sea Intervenida Por la policía O por las autoridades En este momento Como emergencia? De ninguna manera Yo pienso Que el señor jefe De la policía Quien también ha confiado En esta comisión Que hemos estado trabajando Pues poder Conectar con la sociedad Creo que ha sido Sorprendido En algún momento Con esto Porque la policía Manja estadísticas ¿Quiénes integran La comisión Y qué han hecho? Acá La comisión De nosotros acá La que preparamos Este evento Y hemos estado En otros eventos similares Está compuesta Por Raúl Valete Presidente De la comisión De La asociación De comerciantes Del polo turístico El reidor El reidor Paulino Pérez Que está por acá El reidor Del partido De la liberación Dominicana Está Raúl Zuli Que fue un candidato A reidor Por el partido Reformista Y es Delegado Del club De leones Y está el padre Fermín Que viene en camino A las 10.30 Va a intervenir El padre Fermín Que es de la caleta Y nosotros Beato Di la verdad Dime Yo creo que tú No estás diciendo Toda la verdad Que vaina A mí me tocan La vaina dura Yo no sé Cómo que yo voy a salir De aquí de Boca Chica Ten cuidado Ten cuidado Te estoy diciendo Yo voy a vivir aquí Mira Beato Tú dices Que te sorprende La declaración Del jefe de la policía Yo lo vi en la embajada En la embajada norteamericana Yo lo vi hablando Con el general Amir Pero todo el mundo sabe Que eso fue una rabiaca Del jefe de la policía Porque Politur Le cambiaron el nombre Y lo pusieron a depender Fuera de la policía Y hay un choque Entre generales ¿Por qué? Porque Politur Está cuidando A Boca Chica ¿O no es así? Eso es verdad Vamos a contextualizar Las cosas No nos sorprende nada Pero Melton Oye Pero que vaina El concepto de intervención Perdón Perdón El concepto de intervención Es que yo he dicho Que parece que Al señor referal policía Lo han sorprendido Porque el 25 de octubre Estuvimos aquí En un acto Que yo fui el presentador De ese evento Donde con las instituciones Más de 100 Discutimos una serie De problemáticas Y la policía nacional Maneja estadística De los casos Y nosotros Le damos seguimiento A esos casos Tanto a través De la mesa local Seguridad Ciudadía y género Como también La comisión No tengo razón Bueno O sea Esto Es lo que estamos diciendo Ahora Es importante Es importante Hacer la precisión A Melton Nosotros estuvimos Conversando Con el jefe de la policía Sobre esa situación No, antes Estuvimos conversando Sobre ese tema Y la verdad Es que el tema También en términos Mediáticos Al tomar la fuerza Que tomó En términos mediáticos Eso le obligó A él A dar una respuesta Una reacción Porque los medios Cuando entienden Que hay un problema Que se está saliendo De la mano Reclaman una intervención Por parte De la policía Y él En ese contexto Fue que se Se expresó Sí Pero La inmediata Reacción De la gente De los sectores Activos De la comunidad Pues le hizo O hizo entender A la opinión pública Nacional Que no era Como se estaba diciendo Porque Boca Chica Es noticia Señores Es todo Y eso A nosotros Debe sentirnos Orgullosos José Raúl Fátima Todo Manolo Miese Todo Es noticia Pero ¿Dónde está la sorpresa nuestra? Porque la policía nacional Maneja las estadísticas De los casos Maneja los procesos Maneja los sometimientos Por ejemplo El fiscal El magistrado Berroa Que también está invitado A participar acá con nosotros Pues también Ahí está Napoleón De la Cruz El vocero de turismo Aquí también Míralo No, turismo también Turismo También ha invitado En comunicación No, porque esto es turístico Con la gente de turismo Miren, miren señores Yo conversé con los italianos Y te trae aquí el video Miren Beato, los italianos son Como dijo la profesora ahorita Los turistas de mayor presencia O sea, la mayor nacionalidad De turistas que vienen a Boca Chica Son italianos Tradicionalmente ha sido italiano Pero ahora hay un turismo ruso Que está también llegando Mucho aquí por el italiano Tiene mucha presencia Beato, hay una particularidad Yo quiero aprovechar Aquí la presencia del doctor Alcimiel Hernández Sí, sí, cómo no Él es el director De área de salud Ahí sí que dijo José Fuerita que no hay hospitales Pero también el doctor Clínica El doctor Beato Estuvimos conversando Hace un tiempo Con él En el matrimonio De la hija De Merton Pineda ¿Qué pasó? Y entonces El doctor Beato También es un Hernández Hernández El doctor Hernández El doctor Hernández También es un experto En arte culinaria En arte culinaria Es que es un cocinero El doctor Hernández Sí, sí Entonces No, pero culinario No, no es de cocina Es de cocina No, pero no Merton conoce bien ya Arte de comida No culinario Entonces le quiero hacer Una pregunta Al doctor Hernández Además del aspecto De salud Incluso en los Restaurantes del país En el menú De muchos Restaurantes del país Que no ofrecieron Comida Incluso restaurante De primera Está el pescado Tipo Boca Chica Lo que quiere decir Que el pescado Boca Chica Es una marca Es una marca nacional Una marca país Busca Busca el pescado Un poco Parecido O igual Que le rememore Los sabores Del pecado Y uno ya Ni que que parezca De Boca Chica Y él tiene bastante Conocimiento Sobre esta Sobre esta área Para que usted nos hable De cuál es la particularidad De este pescado Y si es cierto Lo que decía José La Luz Que todavía no lo hemos Precisado bien Que el pescado Que el pescado Que se comercializa En Boca Chica Es un pescado Sudamericano De Perú Sí, pero José Está fuerte Está fuerte José Y que llegaba Un restaurante Y a Netuno Hoy venía aquí Vamos con el doctor Vamos con el doctor Y que ve Comprame un pescado Vamos con el doctor Yo vengo aquí Y después le digo A los mozos Yo no quiero esta comida Búscame un pescado De Boca Chica Con batata y limón Vamos para lo que tú No tienes que ir Allá Me gusta más La silla de aquí En Boca Marina Entonces tú viene A Boca Marina Pero come un pescado Bueno, pero perdón Aquí en la calle Boca Chica En esa calle Esta misma Que lo pasa por enfrente Aquí no hay Industria pesquera Ese es mi comentario Pero no me han dejado Hacer un comentario El lunes Tú lo vas a hacer Vamos con el doctor Sí Buenos días Saludar su presencia Aquí Pedimos siempre a Dios Que ilumine La mente y la voluntad De lo que hace En este programa Amén Para que el sol También salga de tarde Porque tenga El sol el día entero Dígaselo a Antonio Para allá Mire, usted ve Ese señor que está ahí Ese es el presidente Del emisor Y del grupo De Radio Cadena Comercial Dígaselo de nuevo Para que él lo escuche Dígaselo, dígaselo Realmente sí El sol debe salir El día entero Tenemos que comenzar Hasta de noche Debería salir el sol No se desesperen Todo tiene su tiempo Dice la Biblia Doctor, entonces Háblanos del pescado De Boca Chica Es una sinorte Lógicamente del pescado Pensé que también Me iban a dar la oportunidad De hablar de la salud De Boca Chica De lo que usted quiera Pero realmente Mire, el pescado de Boca Chica El pescado que se consume Danilo El pescado que se consume En Boca Chica No es En su gran mayoría Ya no es pescado Por los pescadores De Boca Chica Nosotros ya tenemos Una costa agotada Ajá Y una población En peces Ya muy agotada Realmente la gran mayoría Viene de otros sitios Mucho de De Comayaza De De Puerto Plata Que viene del Banco de la Plata Pero Lo compran en Puerto Plata Y lo traen aquí Doctor Las costas Pero el pescado El pescado de Boca Chica Tiene la peculiaridad En la fritura Ajá Que por más que tú Lo consumas en tu casa No sabe igual Al que tiene Al que hace la fritura No sabe igual ¿Y por qué doctor? No puede saber igual Porque el pescado Está súper sazonado Y súper sabrosiado Porque ese aceite Que se consume Ha sido graso Ya saturado Que no debiera de consumirse Pero Desafortunadamente No podemos evitar eso Él está desacreditando No, no Pero da lo que hable Ese pescado Tiene sabor Porque ahí se Ahí se Se cocina Se fría también La longaniza Se fría el yadiqueque Se fría la carne Entonces el pescado adquiere Ajá Un sabor especial Porque a la gente Realmente lo que le gusta A la gran mayoría Pues nosotros somos diferentes A nosotros le gusta el pescado Por el sabor al pescado Pero la gran mayoría De la gente Consume el alimento Por el sabor A otra cosa Entonces El pescado es bueno Por eso Porque tiene sabor A cualquier cosa Menos pescado Y porque nuestras mujeres Sazonan buenísimos Usted no explicaba Doctor Usted no explicaba Que la mayoría de la gente Y esto es importante Que el pueblo dominicano Lo escuche Que mucha gente Consume pescado Pero desconoce totalmente El sabor del pescado Por la forma en la que En la que lo sazonan Y lo que el dijo Es que en el aceite del pescado También se fría El yadique La batata Y todo eso La longaniza Y todo eso El plátano Y todo eso Le va agregando sabor al pescado Es una fórmula mágica Ok Pero eso con el pescado de bocachita Pero eso le quita el sabor al pescado Le da otro sabor No, eso está bien así Pero él hablaba De que en sentido general El dominicano El dominicano Cuando consume pescado Desconoce el sabor del pescado Por la forma En la que lo sazonan Como la gente le mata El verdadero sabor al pescado Doctor Le echa de todo Le echa ajo Le echa vinagre Le echa vinagre Le echa orégano Así es Todo eso no debe echársele ¿Y por qué? Merton consumió Merton consumió Un filete de baúl Que yo le preparé ¿Qué? En la casa de un amigo Un filete de baúl Que yo le preparé En la casa de un amigo Un filete de baúl Solamente Solamente Como dice Salpimentado Y él le puede decir Lógicamente Le hice una salsa El pescado de bocachita Es una marca del país Señores Tenemos que cuidarlo Pero que no estamos discutiendo eso La Luz Lo que él está planteando No, no, lo que estamos planteando Es otra cosa No estamos discutiendo eso No, él está diciendo Que el pescado de bocachita No, él no está hablando Del pescado de bocachita Naturaliza el sabor Porque está sobre ese sabor Pero esta vez No estamos hablando del pescado de bocachita Está hablando de la forma En que el dominicano Lo prepara en sentido general Que es errónea Pero yo como pescado Y sabía pescado Bueno, porque tú crees que sea pescado Crees tú que sea pescado Bueno, sí Escúchame Permítame darle la bienvenida Yo vi por ahí A mi amigo El diputado Aníbal ¿Dónde está Aníbal? No, yo llamo El diputado Les presento Julio Eury José La Luz Melton Vineda Don Antonio Espaya Todo el equipo del Sol de la Mañana Él es el diputado Aníbal Rosario El diputado de esta circuncrición Y quiero darle un abrazo A mi querido amigo Omar Fernández Que está aquí también Colomar Yo no sé Y el periodista José Rodríguez Y el periodista José Rodríguez Tiene una gran demanda Mucha gente viene a Boca Chica A comprar el pescado Estilo Boca Chica Solamente a comer pescado en Boca Chica Por eso O sea Que lo que estamos diciendo Es que ese estilo particular Que le están dando La gente de Boca Chica al pescado Es una garantía Para que eso pueda expandirse Pueda convertirse en un producto No solamente de Boca Chica Sino de todo el país En una marca país No, no, no Eso no se va a convertir en marca país Sí, pero también Sí, pero Pero recuérdate Pero se desnaturaliza Lo que le estoy explicando Que tú lo preparas en tu casa Por ejemplo No te vas a ver igual ¿Por qué? Porque tú no tienes longaniza En el mismo aceite que tú lo has freído Tú no has freído longaniza Tú no has freído ya ni qué Tú no has freído una serie de cosas Salami Salami Que son sabores que se le comunican Pero oye lo que yo opino Y lo hace Yo no podría No, no, no Oye lo que yo opino Yo le hice una pregunta a él Sobre un criterio Que estuvimos hablando Lamentablemente Él no lo pudo desarrollar Ok Pero que lo desarrolla ahora Que lo desarrolla Porque él está planteando Entre los crímenes Que se cometen con el pescado Ajá Está por ejemplo Colocarle una sopita a un pescado Está bien Pero oye lo que yo opino Pero oye lo que yo opino Es verdad Además yo no quiero saber de sopita Dicu una sopita de pollo Pero oye lo que yo opino Tú sabes lo que es eso Es una verdadera Pero oye lo que yo opino Lo que debemos hacer es Que las morenas que fríen en Boca Chica Registren como marca Exactamente Su sazón Pero tú Pero tú Pero tú Que peparen una salsa Pero tú te canta el taller Porque tú voy hablando de salud De luna a viernes Tú vives hablando de salud Y tú quieres que una vaina sobresaturada Y sábado y domingo ¿Cómo comien de chatarra? ¿Cómo comien de chatarra? ¿Cómo comien de chatarra? ¿Cómo comien de chatarra? ¿La gente le gusta eso? Oye esto hay que... Y Boca Chica lo puede poner Y se envenenan también Que registren su marca Porque es el mejor pescado de este país Doctor, háblenos Y del mundo Háblenos de la salud Doctor, ¿cuál es la situación de la salud? Mira, la salud La salud de Boca Chica El pescado de Boca Chica No es diferente A la salud de la República Dominicana Es un sistema Que está Que es igual En todas partes del país Nosotros tenemos realmente Algunas deficiencias Bueno, no sabemos Y algunas virtudes Y algunas fortalezas Tenemos un hospital local Primero Que está pequeño ya Para la población de Boca Chica Apenas tiene 20 camas Por eso decía Josefa Que hace falta la construcción Pero tenemos la promesa Del presidente de la República Incluso el PRD Hizo un spot Con la promesa de Danilo Del hospital Cuando vino aquí Y hay la fortaleza Hay el deseo Por eso es que le hicieron un spot Me consta que el ministro De salud pública Don Freddy Hidalgo Saludos para él Me consta Que el ministro De salud pública Está haciendo Lo que se debe de hacer Para que prontamente El hospital de Boca Chica Comience Ya inclusive Se han hecho Ya los primeros estudios De atención El cual Le entregamos Al director De hospitales Para que se comience El proyecto Departamento Casi Podríamos hablar De la mitad De un 5% Son mujeres De nacionalidad Del vecino País de Haití O sea que Mujeres de Boca Chica Mujeres de Boca Chica Son muy pocas Las que nosotros Recibimos en el programa Que se puede decir Que ejerce la prostitución Pero no solamente Que van al programa Es la que yo veo Porque nosotros Afortunadamente Tenemos 23 años Siendo la medicina Aquí como ginecólogo Fuimos de los primeros Ginecólogos Graduados En la zona Si no el primero Y ese es el trabajo Lo que nosotros Vemos a diario Las pacientes Que nos llegan A nuestro centro privado En su gran mayoría No son de Boca Chica Por lo tanto La prostitución Es un problema Que ha venido A Boca Chica Con el avance turístico La seguridad De Boca Chica Es algo que yo La comparo igual A cualquier Seguridad A cualquiera A cualquier Pueblo dominicano Son ya Por ejemplo Decía el Jefe de la policía Que había que intervenir A Boca Chica Por una serie De problemas Que se han presentado Y una serie De asaltos La semana pasada Yo estuve en Puerto Plata En un hotel Estuvimos trabajando Por allá Tuve un problema De salud Y tuve que salir A una farmacia Cuando estaba En la farmacia La farmacéutica Me preguntó Productor Usted no es de aquí Le digo No, yo vivo En Boca Chica Me dice Pues cuídese Cuando usted vaya A salir Porque ahí enfrente Hay problemas Si los tígeres No conocen A las personas Si usted anda Con alma Póngala en un lugar A cuarta Como dicen ellos O sea que no es un problema Intrínseco De Boca Chica Es un problema Real De toda la zona Turística Y del país Y del país Por qué no intervienen A Santo Domingo Este Por lo que